Milagros vagó durante días con una herida abierta en su cabeza de más de 20 centímetros. Ella fue agredida en tonalá por un hombre, pero ya recibió atención y ahora luchan por salvar su vida. Se tuvo que operar de emergencia porque tenía muy abierto y se estaba necroxando su tejido. Estamos en espera de que evolucione. Puede que tenga todavía tejido necroxado o que se haya necroxado. Todavía su vida no está en riesgo, está en situación crítica y para ver cómo va a quedar si no tuvo terminales nerviosas que fueron afectadas. Lamentan que estos casos de maltrato animal sigan ocurriendo y que los agresores continúen en las calles. Que respeten a los animales porque es bien triste luchar todos los días con esto. Y esto debe de empezar desde casa. Calculan que Milagros, que es una perrita criolla, tiene alrededor de un año y medio. Era una perrita callejera, pero esperan cambiar su vida. Le pusimos Milagros porque después de lo que ella vivió es un milagro de vida. Tiene pavor. Deseamos que sane y que evolucione perfectamente bien porque yo creo que merece una familia. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Gracias.